Vamos, Karen, con este ejercicio. Fíjate, tienes que saber cuál es el titular de la noticia, cuál es la fecha de publicación, cuál es la noticia y qué periódico la publica. Es Esplendor farabónico. Titular. ¿Puedes coger esto, por favor? Sí, sí. Gracias. Titular. Aquí tenemos el titular. Túbelo bien, a ver. Espera un momentito. Aquí, ¿no? Ponme encima. Aquí, lo cojo encima. Encima. Tienes que colocar justo encima. Fecha de publicación. El 16 del 4 de 2008. ¿El 4 qué es? ¿Qué mes es el 4? Abril. Muy bien. Noticia. Ahí está todo. ¿Qué es la noticia? Léela, a ver qué dice la noticia. 500 objetos procedentes de las antiguas ciudades. De las leyes. A ver, a ver, 500 objetos procedentes de las antiguas ciudades de Alejandría, Heraclion y Canopo, desaparecidas a la vez. Es en el siglo 8, 8, 8. Después de Cristo. Después de Cristo. Y recurren, rescatados recientemente del mar por el arqueólogo Frank Godio. Forman la exposición, tesoros sumergidos de Egipto. La muestra que será inaugurada mañana por los reyes en las salas del antiguo matadero de Legazpi. Legazpi en Madrid, donde permanecerá hasta el 28 de septiembre. Llega a Madrid precedida del gran éxito conseguido en Berlín. Bonn y París, donde ha sido visitada por más de un millón y medio de personas. Vale, eso era la noticia. Y aquí... Y periódico www.elpaís.com Pero www... www no, el periódico es el... www.elpaís.com Hombre y el... www.elpaís.com www.elpaís.com www.elpaís.com